Y hoy a partir de las 5 de la mañana ya teníamos los equipos de la Dirección de Higiene Urbana removiendo todo lo que eran pancartas, pasacalles de Cambia Jujuy y de la misma manera le hicimos llegar la invitación, lo hizo ya el Intendente anoche y nosotros hoy a las diferentes referentes de los distintos partidos que participaron de estas elecciones para que nos aporten equipos para hacer esa tarea y bueno, si no hay aporte de los partidos lo seguiremos haciendo nosotros la idea es ver si podemos llegar al fin de semana con toda la ciudad con la paisajística habitual que tenía antes de que se empiece la campaña que empiecen los pancartas, los pasacalles algunos partidos políticos por ahí hicieron caso omiso de la situación recibieron el infraccionamiento correspondiente se los invitó a que dieran un paso atrás con ese tema y cuando no lo hicieron, personal de la municipalidad se encargó de hacer la limpieza correspondiente o el blanqueo de las paredes correspondiente pero estamos hablando de un porcentaje ínfimo en base a esta campaña que fue casi en un 90% cuidando todos los detalles justamente de estos elementos y ojalá que tengamos mucha gente que se acople, que se sume para que lo hagamos mucho más rápido